El ejercicio físico es fantástico para tu cuerpo y para tu mente, pero a veces puede llegar a ser muy frustrante. De sentirte como Batman a pedales, pasas en un abrir y cerrar de ojos a ser algo así como el Daddy Melquiades, llevando no una bicicleta, sino un taca-taca. Y es que te guste o no, las lesiones son parte de tu relación con la bicicleta. Eso sí, algunos ciclistas son más propensos a las lesiones que otros. Dejando el karma a un lado, lo que es indudable es que si eres ciclista, en algún momento de tu vida, tendrás que bajarte de la bicicleta. Por eso en este video te mostramos una de esas lesiones más comunes por exceso de entrenamiento y que puedes hacer para evitarlas y que no tengas que bajarte de tu bicicleta en medio de una salida o incluso apartarla de tu vida durante varios meses. Pero antes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestros consejos todas las semanas. Y si lo deseas, muéstranos todo tu amor y tu cariño dándole a like. El dolor en el cuello a menudo se produce por una excesiva contracción en el músculo trapecio superior que comienza en la base del cráneo y se extiende por ambos lados del cuello hasta los hombros. Normalmente estos músculos se fatigan durante el entrenamiento al tener que sostener el peso de tu cabeza durante mucho tiempo. Pero el agotamiento muscular no solo se produce por estar demasiado tiempo pedaleando. Una mala configuración de tu bicicleta puede producir demasiada tensión en los músculos de los hombros y desencadenar en un horrible dolor de cuello a la larga. Si tu bicicleta no es de tu talla, es imprescindible que la cambies por otra cuyos parámetros principales, es decir, el tubo del asiento A, el tubo superior B y el tubo de dirección o telescopio H coincidan correctamente con las dimensiones de tu cuerpo. Una potencia demasiado larga o un sillín muy atrás puede generarte dolor de cuello. Así que puede ser una buena idea que acortes la potencia y muevas el sillín hacia adelante para que te coloques en una posición más vertical que permita que tus vértebras cervicales estén en una posición más neutral y no tan extendida. Aflojar el agarre en el manillar también puede ayudarte a relajar los músculos de los hombros y evitar que tus trapecios se tensen demasiado. La mejor forma de prevenir el dolor de cuello es el fortalecimiento de todo el grupo muscular de cuello y hombros en tu temporada baja de entrenamiento. Existen muchos ejercicios para ejercitar esta zona del cuerpo. Los planks en todas sus variedades son los más populares y se dice que los reyes en el fortalecimiento del core. Uno de ellos, el delfín buceando, es ideal para trabajar también la parte superior de la espalda. Primero haz una plank básica. Extiéndete en el suelo sobre los codos y dedos de los pies, con los pies separados a la altura de la cadera. Mantén tu cabeza erguida y tus ojos apuntando hacia el piso a unos 10 centímetros. Mantén tus caderas en línea recta sin bajarlas o elevarlas demasiado. Si practicas este ejercicio durante 60 segundos, todos los días, estarás fortaleciendo toda tu espina dorsal y cuello. Si quieres ir más allá y trabajar a fondo la parte superior de la espalda, comienza con este plank básico y después simplemente presiona tus antebrazos contra el suelo mientras empujas tu pecho hacia tus muslos, manteniéndote de puntillas hasta que tu cuerpo forme una V invertida. En esta posición estarás trabajando la parte superior de la espalda, el core y los brazos. Mantén tus abdominales muy apretados. Este ejercicio también es bueno para aquellos que tienen muñecas débiles. Regresa a la posición inicial extendiéndote ligeramente sobre tus antebrazos sin que tus caderas toquen el suelo. Haz una serie de 10 repeticiones todos los días la primera semana y vete incrementando una serie completa cada semana. Los estiramientos de cuello también son muy recomendables para paliar el dolor en esta zona. Retracción del cuello. Sentado, lleva la cabeza hacia atrás con la mirada fija en un punto. Regresa a la posición inicial. Repítelo 10 veces. Caída de la cabeza. Siéntate y dirige tu cabeza hacia atrás como en el dibujo. Lentamente regresa a la posición inicial. Hazlo 10 veces y repítelo al final de cada sesión de ejercicios de forma que hagas dos series en cada sesión. Curva lateral. Siéntate y levanta el brazo derecho para sujetar tu cabeza como en el dibujo y tira de ella lentamente hacia tu hombro derecho. Detente cuando notes que el lado izquierdo del cuello se estira demasiado. Regresa a la posición inicial y repite 5 veces cada lado. Rotación. En una posición inicial sentada, gira la cabeza lenta y diagonalmente hacia la derecha hasta que tu nariz esté sobre tu hombro. Regresa a la posición inicial y repite 5 veces cada lado. Flexión. Sentado, cruza los dedos de las manos por detrás de tu cabeza y empújala hacia adelante, llevando la barbilla hacia el pecho. Detente cuando sientas que la parte posterior de tu cuello se tensa. Regresa a la posición inicial y repítelo 5 veces. Tirón de homóplatos. Siéntate y levanta los brazos ligeramente flexionados en un ángulo de 90 grados. Relaja hombros y cuello. Sin mover brazos y cuello, tira de los homóplatos hacia atrás. Repítelo 5 veces. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y ser el primero en recibir toda la información sobre la salud del ciclista. ¡Suscríbete y activa la campanita!